La cultura egipcia nos resulta familiar. Estaba presente en nuestros libros de escuela y luego nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. En artículos, en libros, en documentales, en películas, en la publicidad. Da la impresión de que no queda ningún misterio en Egipto. Y no es cierto. Podrían llenarse volúmenes enteros con todas las preguntas que hay pendientes de respuesta, sobre todo en lo que se refiere a las primeras dinastías. Las primeras dinastías fueron pródigas en soluciones tecnológicas y científicas que hoy resultan impensables, inaceptables desde un punto de vista arqueológico. La sensación que uno tiene después de analizar esos logros técnicos de aquellas dinastías es que tenían mucho más conocimiento que las dinastías que les siguieron, como si en Egipto hubiera sucedido al contrario que en otras culturas. Como si en Egipto hubieran arrancado con unos grandes conocimientos científicos y técnicos y luego los hubieran ido olvidando poco a poco a lo largo de su historia. Vamos a encontrar muchos ejemplos, pero la gran pirámide es tal vez el más espectacular de todos ellos. El mejor ejemplo que demuestra cómo en el viejo Egipto se produjo no una evolución, sino una involución. Ahí está, indiferente y hermética, sin desvelar el misterio de su origen y de la técnica que utilizaron quienes la construyeron, tan ajena a nosotros y a lo que les rodea como pudiera serlo una pirámide marciana. Dos millones y medio de bloques de piedra, casi tres millones de metros cúbicos de volumen y siete millones de toneladas de peso. Una obra colosal e irrepetible. Y ni siquiera sabemos si fue tumba, si fue templo, si fue el compendio del conocimiento acumulado por una cultura desaparecida, o si simplemente fue un monstruoso disparate puesto en pie por una generación de locos geniales. Ya los viajeros de la época clásica manifestaron su asombro ante la magnitud de la obra y la presunta carencia de medios técnicos que tuvieron sus constructores. La arqueología, que con frecuencia no tiene la menor idea de física, de matemáticas o de geometría, despachó el asunto a base de centenares de miles de obreros y décadas de trabajo. Sierras de cobre y rampas de tierra. Es una de las explicaciones más estúpidas que puedan darse sobre la técnica de construcción utilizada. Sin embargo, es la que ha prosperado. Por otra parte, el descubrimiento durante el siglo pasado de que la gran pirámide guardaba relación con los números pi y fi puso en marcha a una legión de soñadores. Gentes que buscaban en las medidas de la gran pirámide la solución de todos los problemas, ya fuesen humanos o divinos. Una especie de enfermedad que podríamos llamar piramidomanía que contagió a sesudos varones que se lanzaron a las más locas especulaciones. Como veremos, a la gran pirámide le sobran misterios sin necesidad de formar la realidad. Misterios que tienen que ver con algo tan tangible y sólido como las propias piedras de las que está hecha. Esos misterios guardan relación también con las medidas, pero medidas tomadas seriamente, rigurosamente, meticulosamente, algo que no se produjo hasta que no apareció en esta tierra un arqueólogo dispuesto a hacerlo concienzudamente. Y me refiero, claro está, a Petri. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthews Flinders Petri, trayendo con él todo un completísimo equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con vernier, goniómetros adaptados a ángulos de 90 grados, 51 grados y 50 minutos y 26 grados y 20 minutos, catetómetros, anteojos de colimación, cintas de Invar, termómetros de Beckman y toda una serie de instrumentos de la más variada índole. Sus mediciones, las más perfectas que se han realizado hasta ahora, corroboradas años más tarde por Borcar, Cole y Porchan, han proporcionado datos fiables y precisos para, partiendo de ellos, llegar a conclusiones irreprochablemente científicas al tiempo que arqueológicamente desestabilizadoras. Antes de seguir adelante, es preciso tener claro que la arqueología se basa en hallazgos y en comparaciones con las culturas vecinas o contemporáneas a aquella que se está estudiando. Por ejemplo, aunque Herodoto menciona que los antiguos griegos establecieron colonias en el delta del Nilo y el propio Petri encontró una estatuilla que lo confirmaba, la arqueología negó que hubieran existido tales colonias griegas en Egipto hasta que en el curso de unas excavaciones se encontraron con las ruinas de una de ellas. Con ese mismo razonamiento, al no encontrar en excavaciones, inscripciones y textos egipcios datos de tipo científico o técnico, la arqueología da por supuesto que en el antiguo Egipto carecieron de la tecnología más elemental y vivieron en la más absoluta ignorancia científica. Y de acuerdo a los datos con los que cuenta la arqueología no les falta razón. La rueda comenzó a usarse en Egipto en la dinastía XII. La primera mira de observación y la primera plomada aparecieron al final de la dinastía XVIII. Los primeros textos astronómicos aparecieron en sarcófagos de la dinastía XI y además reflejan una astronomía muy elemental. El papiro ring de la dinastía XIII tiene un nivel científico equivalente al segundo curso de enseñanza primaria. El vidrio aparece en la dinastía XIV y los primeros cuchillos de hierro son de la dinastía XXVI. Cuando aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel es en la época tolemaica, entre el año 300 y el año 32 a.C. Es decir, ayer mismo. Así pues, de acuerdo a los datos que proporciona la arqueología datos reales, basados en hallazgos concretos la civilización egipcia avanzó lenta y torpemente por el sendero del conocimiento durante 3.000 años y cuando empezó a alcanzar un nivel aceptable científico fue porque se lo proporcionaron los griegos. Bien, como veremos en este documental esas realidades arqueológicas indiscutibles y perfectamente fiables están en oposición con otras realidades también evidentes también absolutamente fiables que demuestran que en las primeras dinastías se alcanzó un nivel técnico y científico muy superior al de las dinastías siguientes en algunos aspectos superior incluso al que tenemos hoy en día. Dicho de otra manera las evidencias arqueológicas dicen una cosa y las evidencias tecnológicas dicen otra muy distinta. En los relieves del Berset, de la dinastía XII hay una representación del traslado de una estatua de Yehutigotep de 60 toneladas la llevan sobre un trineo y 172 personas intervienen en su arrastre. El método no puede ser más elemental El único detalle técnico lo constituyen los que arrojan agua o aceite delante del trineo para disminuir la fricción y el calor. En el texto que acompaña al relieve no hay más que alabanzas al enorme esfuerzo y a la hazaña que supuso el traslado de esa estatua de 60 toneladas. A la vista de esta prueba arqueológica hay que deducir que mover 60 toneladas era para los egipcios un logro digno de figurar en la historia. Sin embargo, en multitud de ocasiones trasladaron a grandes distancias estatuas y obeliscos de 1000 y de 1200 toneladas sin darle importancia. En la antigua Tebas en el patio de lo que fue el imponente Rameseum están los restos de una colosal estatua del gran Ramseps que cuando estaba entera debió medir unos 18 metros de altura y pesar alrededor de 1000 toneladas. Un auténtico gigante junto a cuyos pies las personas resultan poco menos que insectos. Al igual que tantas otras masas gigantescas de piedra recorrió un largo camino desde la cantera a su emplazamiento aunque no sepamos explicarnos cómo. Este es el templo de Luxo. Francés II como otros faraones contribuyó a su grandiosidad. Entre otras cosas instaló dos enormes obeliscos de los que solo queda uno en su lugar. El otro fue llevado a la plaza de la Concordia en París. De acuerdo a los datos arqueológicos este obelisco solo pudo trasladarse a base de brazos y de sudor lo que quiere decir que hicieron falta unos 3000 hombres en terreno llano y 8 o 10.000 si hubo que superar alguna pendiente de un 30% y los trasladaron más grandes sin que esas hazañas figurasen en relieve alguno. En el templo mortuorio de Micerino hay bloques de 200 toneladas como los hay de 50 toneladas en el techo de la cámara del rey de la gran pirámide y aunque el peso medio de los bloques de esta última sea solo de dos toneladas y media si se piensa que hay unos dos millones y medio de esos bloques habrá que convenir en que se trata de demasiado esfuerzo. A Herodoto que anduvo por aquí en el siglo V antes de Cristo le dijeron que en la edificación de esas pirámides se habían utilizado máquinas aunque ya nadie sabía de qué tipo pero como para la arqueología tales máquinas no existieron puesto que no se han encontrado ninguna representación de ellas la única conclusión es que las pirámides se levantaron por las bravas arrastrando e izando piedras a base de músculos exclusivamente. Lo malo es que eso no fue posible. Vayamos con Manuel Delgado al interior de la pirámide de Kefrén para ver un ejemplo de ello. Desde su entrada comienza un pasillo descendente que justamente en ese lugar se hace horizontal para más adelante acceder a la cámara del sarcófago. En ese punto los arquitectos de la pirámide decidieron colocar una gran piedra que obstruyese el pasaje. Las teorías que se dirimen algunos investigadores para demostrar que por medio de rampas los antiguos egipcios lograban elevar grandes bloques a enormes alturas quedan entredicho cuando nos encontramos con problemas como este. Es una roca de granito de casi 3 toneladas de peso. La estudió Petri. Si los bloques eran elevados por rampas a base de fuerza muscular ¿cómo pudo ser elevado este bloque a esta oquedad para que posteriormente bajara y ejecutara la función que le comentaron sus constructores que sirviera de cierre de tapón? En este pequeño espacio no caben más de 6 personas. Es por ello por lo que Petri dedujo que los antiguos egipcios debieron poseer máquinas y máquinas muy eficientes. Es probable que en libros o revistas hayan visto ilustraciones como estas. Al carecer de máquinas según la arqueología el único sistema era ir haciendo rampas de tierra y cascotes al mismo tiempo que la pirámide iba creciendo. Rampas, cuerdas, rodillos y esfuerzo. Mucho esfuerzo. Un arqueólogo tal vez pueda aceptar ese sistema. De hecho es el único que aceptan pero un técnico no puede estar de acuerdo. Como ya han demostrado los ingenieros entre ellos Crum esas rampas hubieran significado un trabajo igual o mayor que el de la propia pirámide. Los rodillos tampoco son la solución. Primero por la falta de madera adecuada y segundo porque no servirían en un terreno arenoso. Traten de imaginar el diámetro de cada rodillo la firmeza necesaria del piso y el esfuerzo para subirlos por una pendiente cuando se tratasen de bloques de 50, 100 o 200 toneladas. Es sencillamente imposible. Resulta inevitable admitir que poseían técnicas muy superiores a las que la arqueología les atribuye. Técnicas posiblemente distintas a cuanto estamos en condiciones de imaginar entre las que por increíble que parezca podría incluirse la de ablandar la piedra. Este es el famoso obelisco inacabado de las canteras de Aswan. Mide 47 metros de longitud y no llegó a terminarse aparentemente por haberse roto en las últimas fases de su construcción. No entraremos en lo que hubiese supuesto su traslado una vez concluido. Estamos ante él por otra razón. Fíjense en la extraña forma de cortar la roca que utilizaron los canteros y cuyas huellas son perfectamente visibles tanto en el obelisco como en la piedra madre en la que se estaba labrando. Anchos surcos verticales. No se trata obviamente de un adorno puesto que el pulido final del obelisco los habría hecho desaparecer. Parecen otra cosa. Parecen el surco dejado por un instrumento que hubiera rebanado la piedra similar al que una cucharilla deja en la mantequilla o en una tarta blanda. Puede resultar absurdo pero es lo que esas huellas parecen. La cuestión es si hay algún otro dato que permita apoyar la hipótesis de que los antiguos egipcios conocían un sistema para ablandar la piedra. Vamos a verlo. Cerca de Aswan hay varias islas bañadas por el Nilo. En una de ellas la de Segel el egiptólogo Wilbur descubrió en el siglo pasado una extensa inscripción a la que hoy se conoce como Estela de Famine. Contiene 2600 signos jeroglíficos que se terminaron de descifrar en 1935 por el arqueólogo francés Barquet. Según el texto contenido en esa estela el dios Knun se apareció en sueños al faraón Zoser comunicándole la técnica que debía emplear Imhotep su arquitecto para preparar una mezcla con la que obtener piedras artificiales. En las columnas jeroglíficas de la estela comprendidas entre la sexta y la decimo octava se enumeran 29 minerales y diversas sustancias químicas que habrían de ser utilizadas para preparar una especie de piedra artificial que pasaría por natural a los ojos del pueblo y que sólo los expertos podrían identificar. Lo hicieron. El físico Klein con un amplio equipo de colaboradores estudió en la década de los 70 más de 25 muestras provenientes de diferentes piedras de la gran pirámide y publicó los resultados de su trabajo en el año 1979 en el segundo congreso internacional de egiptología celebrado en Grenoble. La conclusión era que cada roca resultaba diferente a las demás como si no procedieran de la misma cantera y hubieran sido llevadas desde distintas partes de Egipto pero además esas piedras poseían una característica muy especial. Un bloque de piedra natural suele tener una consistencia homogénea sin embargo los que estudió Klein tenían una mayor densidad en la parte superior que en la inferior. esta es la cantera de Mocatán vista desde la ciudad de los muertos el enorme cementerio construido por los mamelucos y que hoy sirve de vivienda a más de millón y medio de personas que carecen de mejor sitio para cobijarse. Esta otra es la cantera de Tura de donde según la arqueología procedía la mayor parte de las piedras utilizadas en la construcción de la gran pirámide hoy es una cárcel. En ambas canteras las rocas son de consistencia homogénea a diferencia de las que forman el monumento y que según el trabajo de Klein tienen diferente densidad como por otra parte evidencia el distinto desgaste que han sufrido por la erosión a lo largo de los siglos. Si lo contenido en la estela de Famine es cierto como parece confirmar la investigación de Klein algunos hallazgos insólitos encontrarían plena justificación como esta curiosa piedra que encontraba por Manuel Delgado en la meseta de Guisa que pese a su extrema dureza parece haber sido moldeada y aplastada entre las manos con la peculiaridad añadida de una impresión circular en cada una de sus caras que sugieren todos sus detalles la desestabilizadora idea de que fue practicada cuando esa piedra tenía una consistencia blanda incluida una mayor condensidad en la parte que queda por dentro de la huella circular. Pero hay más el profesor Davidovich químico del Instituto Geopolimérico de París profesor de la Universidad de Toronto y director del Instituto de Ciencias Arqueológicas Aplicadas de la Universidad de Barrio en Florida ha proporcionado nuevas pruebas que apoyan tan fantástica hipótesis. En 1974 se hicieron mediciones con ondas de alta frecuencia en las pirámides. Científicos del Instituto de Investigaciones de Stanford y de la Universidad de Ainsan de El Cairo pretendían encontrar cámaras ocultas mediante la propagación de ondas a través de bloques de piedra que supuestamente carecen de humedad. Pero el resultado fue otro. Las ondas en lugar de atravesar las piedras de las pirámides fueron absorbidas por ellas. ¿Por qué? Porque en contra de lo que parecía lógico las piedras de las pirámides contienen una enorme cantidad de agua. Un porcentaje de humedad no sólo superior al de la piedra natural sino además con una extraordinaria distribución puesto que cada bloque de piedra tenía más humedad por una parte que por la otra lo que confirmaba las diferencias de densidad observadas por Klein. Por si fuera poco David Hobbit encontró en el interior de varias muestras de piedra restos de uñas cabellos y fibras textiles. En su libro La pirámide un enigma resuelto escrito en colaboración con Margie Morris incluye esta fotografía en la que aparece un cabello humano incluido dentro de una muestra de piedra procedente de la gran pirámide. Tal vez debamos empezar a plantearnos que quienes hicieron la pirámide no fueron canteros sino químicos. Claro está que tales hallazgos e investigaciones dejan fríos a los arqueólogos convencionales que prefieren ignorarlas antes que modificar los esquemas que tanto trabajo les ha costado construir. Lo malo es que esa actitud les coloca con frecuencia en un auténtico callejón sin salida. Por ejemplo según la arqueología académica en el imperio antiguo desconocieron el hierro es decir en la época en que fueron construidas las pirámides de Giza el único metal que poseían era el cobre y esa afirmación plantea un problema técnico sin solución posible porque con herramientas de cobre es imposible trabajar materiales como el cuarzo el granito el pórfido o la diorita. Cualquiera puede hacer la prueba llevando un trozo de diorita fácil de adquirir en cualquier tienda de minerales a un taller e intentar perforarla con un taladro actual provisto de una broca de diamante sintético de dureza 11. Cuando lo hayan hecho verán si es admisible que en el imperio antiguo trabajese en la diorita con herramientas de cobre pregúntense como tallaron y perforaron estatuas como esta la del faraón Kefren realizadas en una sola pieza de diorita verde No hay respuesta arqueológica como no la hay para la cuestión de cómo trabajaron el granito en las canteras sin cinceles de hierro En las canteras de Asuán se pueden ver aún muchos agujeros y ranuras rectangulares profundas y estrechas En ellas metían cuñas de madera que luego mojaban Al hincharse la madera por efecto del agua el granito terminaba rajándose La cuestión es que esos orificios para introducir cuñas jamás pudieron hacerse con herramientas de cobre Desde un punto de vista tecnológico resulta evidente y no digo posible o probable sino evidente que en el antiguo Egipto al menos en las primeras dinastías utilizaron el hierro y máquinas Eso no quiere decir que tales adelantos estuviesen generalizados Estaban en posesión de unos pocos de la casta sacerdotal que basaba en ello su poder una casta sacerdotal a la que pertenecían arquitectos y técnicos Pero además es que sí se han encontrado restos de hierro de aquellas primeras dinastías Uno de los lugares fue precisamente en la gran pirámide en el canal sur de ventilación de la cámara del rey La adherencia de formaciones calcáreas a ese trozo de hierro demostraba su antigüedad Se habla con excesiva ligereza del ajuste de piedras Si acaso se utiliza algún adjetivo expresando la admiración hacia aquellos hábiles artesanos La abundantísima muestra de ajustes en los que grandes superficies están íntimamente unidas son un desafío a nuestra imaginación Las losetas del alicatado de los cuartos de baño actuales los azulejos están separados no menos de un milímetro y se trata de losetas de 20 centímetros de lado ¿Cómo explicar qué bloques de varias toneladas se ajusten tan íntimamente que no quepa una cuchilla de afeitar entre ellos? Otro ejemplo los vasos de diorita del imperio antiguo No están hechos con perforadoras de arco ni con sistemas primitivos La observación minuciosa como la que realizó Petri y otros investigadores demuestra que las líneas de desgaste están producidas con una punta dura y su regularidad el paralismo entre una y otra línea demuestra que fueron hechas con torno con un torno equiparable a los tornos modernos Esas piezas de diorita vienen a decir sin riesgo de equivocación que en el imperio antiguo se utilizaron tornos con punta de diamante lo que arqueológicamente es inadmisible pero es que el trabajo en diorita lo hacían también sobre superficies esféricas y con la misma perfección lo que significa que además de tornos de punta fija usaban tornos con herramienta articulada móvil Esa técnica es indiscutible no se han encontrado los tornos ni las puntas de diamante pero si las vasijas de diorita y esas vasijas demuestran que durante su elaboración como hacen los torneros modernos se cambiaba el centro de giro cuando eso era conveniente lo malo es que esos sofisticados tornos articulados se utilizaban cuando faltaban muchos hilos para que se descubriera el torno de alfarero por eso los arqueólogos no pueden admitirlo sin embargo las vasijas de diorita y otra serie de muestras dejan muy claro que esa técnica la poseyeron en las primeras dinastías también está claro que después la perdieron en las dinastías siguientes ya no se volvió a trabajar con la diorita pero sigamos en busca de otros ejemplos Es sabido que los egipcios usaron serruchos para cortar la piedra y no solo la piedra caliza relativamente blanda sino también otras de mucha mayor dureza como al granito se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce con dientes de esmeril y en los hipogeos de Tebas se han encontrado bloques de granito serrados pero estudiando las huellas dejadas en cada paso de sierra se descubre que actuaban con una enorme presión y que obviamente no pudieron ser de bronce y esmeril utilizaron sierras de puntas enormemente duras y lo hicieron a mano y con guía mecánica también este es el sarcófago de Diodefre hijo o hermano de Keops está en el museo del Cairo el serrucho ha cortado ya dos tercios de la tapa se puede observar la superficie irregular que va dando forma al sarcófago el plano de corte muestra desniveles del orden de un centímetro no podemos imaginar qué tipo de serrucho utilizaron pero es seguro que lo manejaron manualmente con las imperfecciones que eso implica veamos ahora otro sarcófago de piedra cortado también con serrucho se trata del que se encuentra en la cámara del rey de la gran pirámide es una obra maestra de serruchado puesto que aunque no ha recibido el pulido posterior puede considerarse una pieza terminada por la regularidad de los cortes ya que los desniveles de las superficies serradas son del orden de un milímetro esta es una cantera situada en Cerceda en la madrileña sierra del Guadarrama utiliza la tecnología más moderna para el corte de piedras su máquina más perfecta para serrar piedras de granito cuenta con una hoja circular de dos metros de diámetro con numerosos dientes de vidia o carburo de tursteno en cada vuelta la hoja desciende cuatro centésimas de milímetro pero no se puede ejercer más presión porque las puntas de la sierra se abrasarían cuatro centésimas de milímetro en cada paso de sierra y eso gracias a sus puntas de vidia que tienen una dureza once pues bien puede alguien explicar qué tipo de sierra y qué clase de material usaban en el antiguo egipto porque en cada paso de sierra avanzaban casi dos milímetros y medio sesenta veces más que nuestras modernas sierras no poseemos ningún material natural o artificial que soporte ese tipo de presiones y no es algo excepcional en aquella cultura lo hacían también con taladros cilíndricos taladros que dejaban un tarugo central de hasta 15 centímetros de diámetro en los taladros modernos el cilindro es de acero con puntas de vidia la presión a la que trabajan debe regularse cuidadosamente mediante control manométrico los taladros con punta de diamante trabajan con una presión de 50 kilogramos y a poca velocidad para no quemarse los de punta de vidia sólo soportan una presión de 30 kilogramos pero tienen la ventaja de su mayor velocidad en uno u otro caso los taladros modernos avanzan cuatro centésimas de milímetro en cada giro los trepanos egipcios avanzaban 50 veces más dos milímetros en cada giro de acuerdo con esos datos escrupulosamente rigurosos aquellas gentes utilizaban taladros que soportaban presiones de dos mil kilogramos y que tenían puntas 50 veces más duras que el diamante y conste que ya sabemos que material de esa dureza no existe ni en este ni en ningún otro planeta del sistema solar pero están ahí los agujeros producidos por los trepanos y hay que admitirlo así es una técnica que después perdieron por ejemplo en la primera dinastía sabían trabajar el pórfido con esa técnica pero después se les olvidó y estamos hablando de hace 5.000 años según la escuela de Berrín o 7.600 según Manetón con el que están de acuerdo Petri y otros arqueólogos en cualquier caso esa consecución técnica no es nada comparable con la que realizaron aquí en la gran pirámide al cubrirla con losas de revestimiento solo quedan unos pocos de esos bloques pero fueron 27.000 que cubrían las cuatro caras de la pirámide ese recubrimiento esas 27.000 losas constituyen la proeza más alta que haya alcanzado jamás el hombre desde un punto de vista técnico poseen superficies planas de más de 3 metros cuadrados sus aristas de casi 2 metros muestran un paralelismo entre sí con un error de 5 centésimas de milímetro de tal forma que al colocarse juntas la cara de una y de otra quedan en íntimo contacto no hay en esos bloques huellas de arrastre ni puntos para enganchar grúas o cuerdas además colocaron en las juntas y eso de fraguado rápido que obliga a colocar el bloque al primer intento sin posibilidad de moverlo después ¿cómo lo hicieron? en las canteras actuales una campana de vacío succionando sobre una superficie pulida permite levantar piedras de hasta 2 toneladas pero es absurdo pensar que en la cuarta dinastía utilizasen campanas de vacío además cada uno de esos 27.000 bloques de revestimiento no pesaba dos sino 16 toneladas los 90 grados exactos que forman los ángulos diedros de esos bloques debieron recibir su último acabado en el taller donde se labraron para que ajusten a lo largo de los 230 metros de la primera hilada de bloques el control de la angularidad en cada uno de ellos fue del segundo de error es decir cada uno de estos bloques de revestimiento está realizado con más precisión que una escuadra normalizada de las que se utilizan en la industria moderna estos bloques de revestimiento plantean además una cuestión una cuestión que la arqueología no admite y es que los constructores de la gran pirámide poseyeron instrumentos ópticos un instrumento no óptico de medida da errores de hasta 300 segundos un anteojo corriente de autocolimación da errores de hasta 5 segundos pues estos bloques de revestimiento la angularidad está corregida con errores de un segundo es decir no solamente poseyeron instrumentos ópticos sino que además fueron de alta precisión para que se hagan una idea el tallado y pulimento de cada uno de estos bloques es una tarea comparable a la de pulido de la lente mayor del telescopio de monte palomar y eso lo hicieron 27.000 veces porque 27.000 eran los bloques de revestimiento y hace 5.000 años ó 7.600 de eso no estamos seguros sin embargo no es la única prueba de que poseyeron una tecnología avanzada la existencia de grandes conocimientos geodésicos y de los instrumentos precisos es inevitable para orientar la gran pirámide en la forma que lo hicieron la arqueología cuenta con datos como este representaciones en las que se ve al rey y otros personajes con una maza estacas y la cuerda de arpentar determinando la orientación de un templo en los manuscritos e inscripciones tampoco se encuentra la menor muestra de conocimiento geodésico por tanto es comprensible que los arqueólogos digan que la exacta orientación geodésica de las pirámides sólo podrá atribuirse a la casualidad el hecho es que respecto al norte la gran pirámide está orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos de arco y al decir error debe entenderse que nuestras modernas normas de precisión dan por buenas medidas con errores mucho mayores es más esos 5 minutos y 31 segundos de error serían hoy mismo una proeza geodésica tengan en cuenta que esos 5 minutos y 31 segundos de error equivalen al ancho de una moneda contemplada desde un kilómetro de distancia lo que ya escapa a cualquier posibilidad de que el azar fuera la causa de esa exactitud es que la otra gran pirámide la de Kefrén tiene exactamente la misma orientación también con 5 minutos y 31 segundos de desviación respecto al norte la única conclusión posible es que si así lo hubieran querido la habrían orientado con un error de 0 grados 0 minutos y 0 segundos si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios a través de los textos que nos dejaron la conclusión es lamentable no pasaron del primer curso de enseñanza primaria sin embargo sus piedras sus construcciones indican todo lo contrario al menos en el caso de la gran pirámide por ejemplo en la cámara del rey que es un rectángulo la pared norte mide 10 metros y 4.797 diezmilésimas de metro la opuesta la pared sur mide 10 metros y 4.782 diezmilésimas de metro es decir el error de medida es del orden de una décima de milímetro por metro el mismo error que hoy se acepta para los prismas ópticos pero veamos si esa precisión se mantiene en superficies mucho mayores por ejemplo en la base de la gran pirámide este esquema representa la base de la gran pirámide en el que se incluyen las longitudes de los lados y el valor de los ángulos cada lado mide algo más de 230 metros concretamente 230 metros con 363 milímetros como promedio casi un kilómetro de perímetro lo que da una superficie de 53.067 metros cuadrados para la base de la pirámide aproximadamente la de ocho campos de fútbol recordemos ahora que según las evidencias arqueológicas los antiguos egipcios no utilizaron hasta la dinastía 18 la plomada y la mira de observación pero seamos generosos y concedamos a los egipcios de la cuarta dinastía plomadas y miras de observación como esta que están viendo que precisión podían permitir aparatos de esa clase es difícil calcularlo pero si tenemos en cuenta que instrumentos mucho más modernos como el astrolabio la ballestilla o las escuadras de pínulas y de espejos dan errores de 30 a 20 minutos habremos de convenir en que el merjet egipcio que es el instrumento que acabamos de ver daría errores como mínimo de 30 minutos pues bien volvamos al plano de la base de la pirámide en un cuadrado de más de 53.000 metros cuadrados de superficie el ángulo noroeste mide 89 grados 59 minutos 58 segundos es decir por dos segundos de error no es un ángulo recto perfecto ¿qué significa eso? significa que es imposible absolutamente imposible que los arquitectos de la gran pirámide utilizaran el merjet o cualquier sistema no óptico de medida eso significa que es inevitable repito inevitable que utilizasen instrumentos ópticos además de alta precisión tan buenos como nuestros modernos teodolitos cualquiera que sostenga que la orientación y las medidas de la gran pirámide fueron realizadas a ojo desnudo y con cuerdas no sabe de lo que está hablando otra prueba de la precisión técnica utilizada en la construcción de la gran pirámide la encontramos en la horizontalidad de su base sobre todo si tenemos en cuenta que los constructores dejaron sin labrar la piedra de la meseta en el centro y sólo rebajaron el perímetro ese mojón de la piedra central impidió que las direcciones diagonales se pudieran tener en cuenta en el momento de nivelar sólo lo pudieron hacer por el perímetro a pesar de todo si comparamos dos ángulos opuestos el noroeste y el sureste veremos que la diferencia de altura entre uno y otro es de un centímetro y medio esa diferencia de altura representa un error de cuatro centésimas de milímetro por metro lo que concuerda con la rigurosa exactitud presente en todas las medidas a las que nos hemos referido la única conclusión posible es que el nivel científico y técnico de quienes construyeron la gran pirámide era muy superior al de las siguientes dinastías este edificio singular responde a un plan único mantenido fielmente desde el primer golpe de pico hasta la colocación de la última losa de revestimiento no es una afirmación gratuita en septiembre de 1935 tuvo lugar un descubrimiento que demostraba como la gran pirámide respondía a un plan definido y único desde que fue trazada sobre el tablero de dibujo ya Petrie el sagaz mensurador de la gran pirámide había observado que la cara sur de la construcción no era lisa sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa sin embargo se equivocaba la cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochán en 1935 la gran pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios al salir el sol la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide la sombra avanza con rapidez hacia la derecha como si fuera un velo que va descorriéndose y deja iluminada esa media cara izquierda es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos por eso André Pochán lo bautizó con el nombre de efecto relámpago después durante 4 o 5 minutos la cara sur de la gran pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura a la puesta del sol el fenómeno se repite al revés a simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide pero cuando existían las losas de revestimiento pulidas a espejo y pintadas de color rojo debió ser un espectáculo impresionante hoy las piedras son grises están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas sin embargo André Pochán consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo fecha del equinoccio de 1934 al atardecer en esta secuencia se ve como la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra en tanto que la mitad derecha permanece iluminada en esta otra fotografía de la misma época tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force puede verse aún más claramente el efecto en primer término la pirámide de Kefren con su pared sur lisa y en segundo término la gran pirámide con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada después Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible de hecho esa concavidad está en todas las caras y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios la gran pirámide no tiene cuatro caras sino ocho esa concavidad explica también una peculiaridad de la gran pirámide que hasta ahora no estaba justificada si se fijan la entrada de la pirámide no está centrada no coincide con el apotema de la cara norte está a unos 17 metros de altura y teóricamente deberá coincidir con el eje de la pirámide sin embargo está a 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este el argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrada alguna sobraba tal precaución Pochan sugiere que dada la concavidad de la cara si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón ¿por qué ese esfuerzo? ¿por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisa sin más? estamos en una civilización solar como lo fueron la mayoría de las civilizaciones antiguas y sigue siéndolo la nuestra obviamente no se trata de la polilidea de que los antiguos egipcios fueran tan necios como para considerar que el sol era un dios la cultura comenzó a ser tal cuando el hombre antiguo dejó de ser nómada y se convirtió en agricultor eso le permitió establecerse asegurar su sustento y tener tiempo para desarrollarse intelectual y artísticamente a cambio comenzó a depender más que nunca del ciclo estacional cuyo único parámetro era el sol convertido así en la medida del tiempo el determinador de las estaciones y árbitro de la fertilidad no hubo mejor símbolo para el orden del universo y de lo trascendente que el sol quien como el hombre moría cada atardecer y renacía al alba como una promesa de reencarnación o de resurrección el antiguo Egipto no es una excepción su empeño por señalar equinoccios y solsticios fue común a todos los pueblos importantes del pasado que también levantaron monumentos en los que esos días cruciales del año eran registrados con efectos de luz y sombra lo que pasa es que nadie lo hizo con semejante grandiosidad y tal alarde de conocimientos se trataba como en el resto de las civilizaciones antiguas de crear un espectáculo para el pueblo de hacer partícipes a las gentes comunes de esos momentos clave del ciclo solar anual pero no hacía ninguna falta fuera de lo ceremonial porque a los sacerdotes egipcios como a nosotros les bastaba mirar el calendario para saber cuando era un solsticio o un equilocio de hecho medían el tiempo mejor que nosotros entre los muchos errores respecto al antiguo egipto que figuran en los libros de escuela y también en los de divulgación y lo que es peor en algunos libros de arqueología hay uno que más que error es una especie de monumento a lo azul se dice en esos textos que los antiguos egipcios determinaron la duración del año sin otro elemento de medida que las crecidas periódicas anuales del nido al querer negarles el conocimiento de la astronomía les está dando una antigüedad impensable porque si los egipcios determinaron que la duración del año es de 365 días y 2425 diez milésimas como así lo hicieron si lo consiguieron basándose nada más en las crecidas periódicas del nido para obtener esa media necesitaron millones de años de observación lo cual es impensable aunque a los historiadores les cueste admitirlo los antiguos egipcios solucionaron el tema de la medida del tiempo con mucho más sentido común que el que refleja nuestro calendario gregoriano ellos tenían dos calendarios uno cronológico de 365 días constituido por 12 meses de 30 días y 5 días se pagó menos y otro calendario trópico estacional de duración variable el calendario cronológico estaba basado en la estrella de Sirio concretamente en el orto heliaco de Sirio es decir en la aparición simultánea en el horizonte de la estrella Sirio y del primer rayo de sol el fenómeno se producía durante cuatro años seguidos pero al quinto tenía lugar un día más tarde es decir cada cuatro años los egipcios veían como su calendario se iniciaba con un día de retraso igual que nos sucede a nosotros con los años bisiestos para que el orto heliaco de Sirio volviera a coincidir con el primer día del año es preciso que pasaran 1460 años ese periodo tenía una gran importancia para la cronología egipcia era un ciclo completo un periodo exótico y con él además se plantea una cuestión muy interesante según la arqueología convencional la historia de Egipto es decir la primera dinastía no se remonta más allá del año 2780 antes de Cristo algunos admiten que puede ser más antigua hasta el año 4242 antes de Cristo pero si para ellos el ciclo sotiaco de 1460 años era cronológicamente fundamental ya desde las primeras dinastías cuánto tiempo de observación fue preciso para que los astrónomos egipcios se dieran cuenta de la duración exacta de ese ciclo tres periodos de 1460 años cuatro cinco aún admitiendo la posibilidad de que con tres de esos periodos se convencieran de su exacta duración y lo incorporaran como un ciclo cronológico fijo a su calendario habría que retrasar la historia de Egipto no menos de 4.380 años sin duda alguna los calendarios egipcios son predinásticos con ellos se penetra en una etapa desconocida de Egipto de la que sólo existen referencias y tan desestabilizadoras desde un punto de vista histórico que produce escalofríos admitirlas según Manetón el sacerdote historiador egipcio de la época de Ptolomeo II allá por el año 271 a.C. que escribió una epopeya una historia en griego llamada egiptiaca se habían producido 31 dinastías hasta ese momento histórico pero Manetón también dice en su libro que antes de Menes el primer faraón de la primera dinastía el que unificó el alto y el bajo Egipto antes de él habían existido ya otras dinastías la primera de todas fue la dinastía de los dioses que duró 13.900 años después la dinastía de los semidioses que duró 1.255 años a esta le siguió el primer linaje de reyes que duró 1817 años y durante el cual se produjo el hundimiento de la Atlántida luego hubo otros 30 reyes que gobernaron Egipto durante 1790 años a estos le siguieron los 10 reyes de Tis que reinaron a lo largo de 350 años y por último una extraña dinastía a la que Manetón denomina los espíritus de la muerte y que reinó durante 5.813 años en total antes de la primera dinastía histórica habían transcurrido 24.925 años de oscura y legendaria historia si a eso añadimos los 5.619 años que según Manetón habían transcurrido desde Menes el primer faraón de la primera dinastía hasta el nacimiento de nuestra era resulta que antes de Cristo ya habían transcurrido 30.544 años de historia egipcia sin duda es una cifra demasiado espectacular pero nadie mejor que Manetón para conocer la historia de su pueblo puesto que él era sacerdote del templo de Amón en Heliópolis y tenía a su alcance los archivos secretos además si los historiadores le dan crédito en cuanto a la cronología de las dinastías egipcias ¿por qué no darle crédito también en lo que se refiere a la época predinástica? posiblemente se haya exagerado y se pueda dividir por 10 esa cifra entonces la historia de Egipto habría comenzado hace 10 o 12.000 años lo que parece más razonable lo que no es razonable en modo alguno es que aquí en esta tierra de repente como surgida de la nada apareciera una cultura perfectamente desarrollada fue necesario un largo periodo de tiempo para que la gran pirámide fuese gestada en ella hay implícitos tales conocimientos científicos y técnicos que es imposible que quienes la diseñaron y construyeron estuviesen 100 años antes en plena edad de piedra detrás de esta colosal montaña artificial detrás de su orientación de sus medidas y de su impecable realización no hay siglos sino milenios de historia no pudo ser de otra manera no hay siglos 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 no hay siglos